Hola chicas y chicos, nuevamente con las recetas de Lucía, miren el día de hoy les tengo un batidito para los que tienen el colesterol subido, miren, para los que tenemos el colesterol subido vamos a necesitar un pepinito picado, un manojito de perejil y como unas 6 mandarinas, miren, estas son unas ricas mandarinas para bajar el colesterol, miren, tenemos el colesterol subido, miren, vamos a licuar el pepino el perejil, miren, esto nos ayuda a bajar rapidito el colesterol y ahora le voy a poner un poquitín de agua miren, el zumito de la mandarina, miren, aquí tengo, este tanto yo tengo de zumo de mandarina puro juguito de mandarina, miren, y lo vamos a licuar ahí con todos los otros ingredientes, miren para que bajen el colesterol subido, miren te ayuda rapidito a bajar el colesterol, miren, ahora si lo vamos a licuar miren, así queda, miren, miren, vamos a probar las que tenemos el colesterol subido nos ayuda bastante, miren voy a probar chicas y chicos, saludito se los recomiendo chicas, este es muy bueno para bajar el colesterol, miren nos rinde bastantito, miren, estas ricas mandarinas, miren así que ahí se las dejo esta recetita, a cualquier persona que pueda ayudarles que hagan, pruébenlo, verán que si funciona muchas bendiciones a todas las personas que me ven, a las que me siguen también que Dios me los bendiga mucho y síganme en mi canal de Youtube, en Facebook y en TikTok, ahí me encuentran saluditos y muchas bendiciones chicas y chicos saluditos y chicos